Música Hola, vamos a hacer una puerta que se abre con... lanzando un tridente Esto es una pieza de gancho, ¿no? Bueno, sí, y... Me he puesto una canina de gancho, ¿no? Continuación Música 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 y luego vuelvo a entrar, apunto a ir, ahora al salir, se verá ahí, algo así, y a esta. Es muy sencillo, ahí atrás hay una placa de presión, que va por ahí, un mecanismo que llega hasta por detrás, acepta un porcha, así, al darle, que se cierre los pistones y se abre la puerta, aquí esto va a quitar de más, y aquí, es muy fácil, vamos a pillar la puerta, y bueno, es muy fácil de construir, y espero que se haya gustado, adiós.